hola como cuál es su nombre elisabeth verdad mire yo veo que estaba trabajando hace ratito que vinimos y cómo es eso me la han puesto a trabajar o para el fresquito de mango si mire pero ya no vamos a echar el frescazo ya va a haber para el almuerzo bueno si el fresquito de mango aquí vamos aquí están las viejas de la cocina muy rica la carnita suyo vaya y que bonito no 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 ya no me diga cosita ya no celoso ahorita si ahorita no celoso no miedo no hija no es que me han atraccionado como no me voy a sentir el oso ahora te das cuenta de eso pues sí ya ves ya 11 de tanto quisiera yo dios me guarde no hija no viera que sufrimos los que somos así como que le dije yo le dije que si usted me dijo no baby yo te dije también de verdad yo no soy mentiroso ok oiga pues quien no quisiera andar con una princesa como esta chica 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 bueno hay que andar todas en acción se ve yo dalí si hay cinco y este para todos bichos a tres guacaladas ya casi no si mire la verdad que yo confío en ustedes porque ustedes pueden cocinar verdad pero como este nuevo reto sí que va a estar a mí no tiene nada que ver en el tema verdad pero me dijo me dijo jenry una vez jenry no podía cocinar ah jenry entonces ahora que yo iba a cocinar pupusa no porque no está ahora que yo iba a cocinar pupusa no me la va a probar ay que la que voy a cocinar jenny llamarle que venga ya va a venir allá en la casa de él jenry pobrecitos y potes así como el gordo melo anda el gordo melo anda por ahí trabajando chúber lo va a andar para allá y para acá mira mira dice me da risa que sabes cuál sabes lo que dice el gordito allá donde yo trabajo en san salvador dice yo soy mi propio jefe él es el gerente y todo y aquí dice cuando vengo chúber eres mi jefe pobrecito el gordo se deja mandonear pero lo bueno es que la acepta no se enoja ni nada aquí no sirve pues no no sirve donde la luisa ya vamos a llegar donde la luisa no de la luisa en la mitiana hasta uno le dijo a la deisi a donde a la deisi le digo que ya fueron de mitiana hasta un molino para que vaya allí ah ya entendí ya te entendí hija no ahí no la rosada es la mía la rosada es la mía la de él es roja ella no no creo vaya no que no habrá conocido la parte la paz el juego la mano de una persona voy a irte para viajar está durito está durito vieja te falta un poquito más mira ahí se bebe y nunca se baja recocido se baja durito para que con lo caliente del agua se vaya terminando de comer la cuestión es que quedó duro porque como ustedes ahorita se va bajando y vinieron de un solo al lavado la chiclín la chiclín me ha recontrarrogado para que le baje el maíz se lo bajé mi abuela no le gustaba un maíz que fuera recocido ella lo dejaba así bien tronador y un maíz tan blanquito pero para que sirve que quede que quede durito vaya ya ves va vieja pero que sirve que a mí mi abuela yo le iba a lavar el maíz y los trapeadores van pero ella siempre me pedía el maíz bien limpio y así bien lavadito bien chelito pero si lo llevaba los trapeadores sucios o el maíz así te regañaba yo llevaba unos trapeadores blancos mira ella los lavaba como que lavar la ropa de ella no le gustaba que los trapeadores quedaban percudidos si los llevabas así te daban la cara bien lavadito en la guía y rinzo en el maíz a veces mi abuela llegaba a meter la mano solo por meter la hoja y así cuando sentía los libros vendía la regañada no la regañada vendía el número pesco pero no yo sin querer para lavar maíz no ajá no podés que maldito fíjate o comer maíz a cada rato así te regañaba yo me regañaba a mi mami porque decía dame todo el maíz y entonces yo a veces le llevaba medio sucio porque solo iba a ver a Dalí en el río no me acuerdo no me acuerdo sí fue en mi infancia no gracias ahora tu vejez hoy no la vamos a ir solo aquello ahora ya no la vamos a ir ya no la vamos a ir ah con el choco ya lo has terminado este choco no faltan dos nada más eso choco regresaste a la edición a la edición ya estoy en el editor fíjate que ahorita me arden los ojos estar solo adentro en la oficina y veo por qué la chiquilla y no te da sueño no te da sueño el aire ¿quién te ayudó a estar ayer? ah de tanto estar ahí pegado ajá nos vamos por el molino vámonos ¿dónde queda el molino aquí? aquí donde la Luisa ahí está vieja pues no paran vámonos para el molino pues mucha para que hacerme un yaguar vos cansame el yaguar yo guardé a ti a ti el yaguar el delantal ah no allá ves el trapo que desgraciado y mirá y cuando llegamos por cara sucia siguen pelando las nalgas ¿no viste? ah no viste vos el diablo a un viejito y va así lo y las nalgas y va a deschistar el viejito yo pero me alegra la vida si va a despedar las nalgas así es mentira vamos pues a Marlon dáselo a Marlon un yaguar un yaguar a Marlon un yaguar ese es de hombre Marlon el peinado de Marlon ay pues madre que te importa es que el Chele hoy en la mañana le hizo así Chele quite no me esté despeinando le dijo así cabal en la envidia de gata de gata de vaca le dice al Chele envidioso 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 porque ni se peina ay que rico el Chele vámonos pues vámonos pues que le chocan los tres que no las nalgas vámonos baby vámonos uy esa carnicita Maru Maru que rico eso Maru Maruca que rico la carne a ver vámonos 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 ah piden dinero claro la cosa o los videos Pancho vamos 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 vámonos vámonos para el molino mirame que que duele a la cabeza no pero ese es de hombre qué pasó qué pasó maridad juro de que yo estoy yo aquí ve solita solita ay hija venite vámonos por el molino qué van haciendo ojo de corta ve va a creer vamos vieja pero para qué te pones ya igual es que es para el hombro mucho duele es lo del guacal no hombre es la falta de costumbre no niño si usted lo llevara es que duele si duele duele pero cuando tienen una ah hay un montón de chucho bravo no importa hija nosotros estamos acostumbrados a eso vivimos un chirrión vámonos bueno nos vamos para el molino ay tenía tiempo de ir al molino y así a pata estas viejas son en carro van fíjate si a las mexicanas ajá a las pobres ya no es así como no puede manejar la llave por ejemplo la mexicana maneja la patina no pero la mexicana la lleva y aquí ya no es sola pobrecita la mata en la pata a ver que cuando uno va a moler siempre va mastillando vuestra a ver fíjate es como costumbre ajá a mí me regañan voy a traer mantas porque por el pleto es rico eso moreno ay qué delicioso bueno más fácil que me caiga yo menos porque tú mira porque va a su chava aquí y va cuenteando a la otra va oíza porque tiene que reclamarte ¿qué tiene que reclamarte? con lo que me ha hecho hija ahorita ando dolido de mi corazón me lo hizo pedazos ajá hostia anda a ver chiquita jajaja a la chiquita mala mmm mira a uno cuando iba al molino lo regañaban porque comía así porque le decían que le salían paños de soja ajá y manchas en la cara y manchas en la cara y comas en el cuerpo ajá a ver si era verdad va pero no sé pero quizás de tanto mito mito para que a uno no se comiera el maíz porque si uno llevaba comiéndose el maíz hasta el molino ya no se llevaba nada ajá le bajaba un gran montón yo no quería ir sola de las abuelas porque fíjate que a mí me gusta el arroz solo ponerle un agua y ya después se hace bien blandito y solo comerlo así soy y con arroz el arroz si no voy a si no voy a hacer una con agua así mmm que pasa diablo ahora la meto a pensar aquí mira que desgraciado el yagual ah tira tira el guacal ella no está enojada comunicación pero a donde va a que va a moler a moler el maíz claro es que mi mamá y mi papá me pueden poner en el molino y también nos botaban no le pegaron nunca nunca le pegaron por botarlo mucha pesa a veces cuando estaba chiquita tenía una bicicleta hay que jugar los brutos en el caía amarillita era la bicicleta